Si necesitas unas lucas, hoy MiCasino.com tiene la mejor solución. Regístrate con el código clave y tendrás las mejores posibilidades de cobrar. Lo mejor de todo es que disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo y entretenidos juegos de casino. Aprovecha así todas las formas de ganar que existen y multiplica tu dinero rápidamente en MiCasino.com Modo Conversación Es la entrevista en www.copano.com Por la clave 8 y 48 de la mañana está nuestro amigo Adriano Ria de Neira. El gran Adriano Ria de Neira está con nosotros. Buenos días Adriano, ¿cómo estás? Buenos días Adriano. Modo Conversación. Estás con ganas de conversar de la conversación. Está muy entretenido. El mundo está bastante tenso y Chile que decir. Mi 17 le dicen. Yo quiero ganar 17 palos por hacer un matinal como este. Eso es lo que yo quiero. 17 millones. Estás perdido entonces. 17 millones. O sea, hace tres meses, hace tres meses medio de la factura. Esa es tu beneficencia. Es por aquí. Yo, en serio, yo debería salir. Copano, Copano. Un ONG. Está bien, está todo bien. Nicolás está aquí a dos cuadras de la USS, así que va a ir a tocar las puertas. Estoy súper disponible. Estoy borde al hospital del trabajador. No, pero está aquí al lado. La universidad de la USS está aquí al lado. Lo más gracioso es que cuando digo algo acá todos se dan vueltas como trompo y digo, bueno, pero si estoy haciendo beneficencia, por favor. Estamos todos borde del psiquiátrico del trabajador. Es como que Copano está haciendo lo contrario de Marcela Cuyillo. Pero a mí, ¿saben qué? Yo creo que, a mí me gusta Marcela Cuyillo. Me gusta que se indigne porque esta gente la fue a buscar con su sueldo financiado, con plata pública. Hay varias cosas con las que no estoy de acuerdo con la candidata que estaba hablando. No, no, no. Es para hacer polémica ni nada. Decirle a una institución de educación que es privada y recibe plata pública y a un consejo de administración dictando el currícula de eso. Y le pagan 17 millones a una hija del pinochetismo. Porque todo este escándalo, como un denominador de los personajes que yo he visto hasta ahora metidos en toda esta porquería, es que son los hijos pródigos del pinochetismo. Todos. Todos ahí. Ella misma habla de todos los exámenes. Y tocaba la guitarrita y tocaba la guitarrita para que le trajeran de vuelta a su general. Aparece en la campaña del sí. 17 millones mensuales en un país del tercer mundo. Por enseñar en una universidad. Esta gente debería estar presa. Para hacer libros. Esta gente. Lo siento, lo siento. Lo siento, Marcela. ¿Dónde están los papers? Lo siento, Marcela. Voy a votar por ti en algún minuto. Pero hay otra que se llama igual. Te cambio el voto por 17 millones al mes. Un pesito. Como dijo Darío Quiroga, que cada uno le estábamos dando un peso. Un pesito. Oye. La polémica igual se lo damos, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo? Bueno, en el Medio Oriente digamos que nos están levantando bien, pero no hagamos comparaciones con lo que está pasando en Gaza. El Líbano es un animal completamente distinto. O sea, el Líbano está la milicia más numerosa del planeta no oficial de un país. O sea, Esbolá no es Líbano. El Líbano, digamos, del centro norte, menos que unas pequeñas partes del norte, están ocupados, o sea, digamos, están gobernados por el gobierno legítimo, democráticamente electo de Líbano. Y después está Esbolá, que no tiene nada que ver con la democracia, es un brazo armado del partido, es un partido político, se llama el partido de Dios. Y llevan desde los años 90 operando. A mí me llamó mucho la atención el proceso, ¿ya? O sea, para decir algo no banal sobre lo que va a pasar, porque están preparando una operación de tierra, y están preparando una operación de tierra, uno lo puede ver en el proceso. La vez pasada que Israel invadió Líbano, que no ganó, y les pido disculpas, Israel acaba de perder contra Hamás en Gaza. O sea, ninguno de los objetivos que Netanyahu dijo ser los objetivos de la masacre de niños, 50.000 muertos, se logró. No recuperaron a los rehenes y no derrotaron a Hamás. Entonces, vamos para otro lado, porque aquí no ganamos. Eliminemos Esbolá. Es, entre comillas, más fácil, ¿ya? Lo que pasa es que todas las veces que Israel ha entrado a Líbano, no ha ganado la guerra. En el 2006, que es un tema que es muy querido para mí, porque yo me salí del partido político en el que militaba en Italia por este tema. Cuando Israel invadió Líbano en 2006, no preparó la cancha para una invasión de tierra. Se le murieron 200 soldados circa y perdieron. Tuvieron que volver para atrás, Esbolá quedó intacto y los misiles siguieron partiendo. Entonces, aquí, lo que los israelíes quieren hacer, aparte de, digamos, sacarse estos grupos de encima Hamás, Esbolá, ellos quieren rehabitar con la gente que está en hoteles, el norte de Israel, porque toda esa gente fue evacuada, son miles de personas, ¿ya? Y el proceso es súper interesante. Han de saber todo este tema de los walkie-talkie, de los vipers. Sí, lo de los vipers, obvio. Igual hay un antes y un después de eso, me parece. Sí, y esa es una operación que tiene 10 años de edad. Es una operación que empezó en 2010, ¿ya? ¿Que es cuando se le entrega a los vipers? No, 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 no. A ver. El Mossad compró dos empresas, una en Taiwán y una en Hungría, con sede legal en Taiwán y en Hungría, y los lugares donde se fabrican los walkie-talkie y los vipers que explotaron. Increíble. Son Taiwán y Líbano, ¿ya? En 2010 empezó esta operación, para que entendamos también que las guerras son argumentos largos, las batallas y los choques son como momentos de un largo discurso. Claro, en general nos enteramos del final, de conocer concreta. Ya, exacto, pero todo el proceso es como algo... Entonces, habitemos ese espacio bien complejo. El Mossad en 2010 compra estas dos empresas y en 2022 llega el cargo, porque el Mossad no puede infiltrarse en una industria y empezar a poner 20 gramos de explosivo en 1500 walkie-talkie y 1500 vipers. ¿Ok? Es imposible. Entonces, lo que hicieron fue comprar las empresas de Frenton. Esperaron 15 años para que les llegara la pedida y les mandaron estos productitos. ¿Por qué? ¿Y por qué se está planteando ahora la operación de tierra? Los bombardeos son humo y furia. Ya 500 muertos, es terrible, yo lo sé, pero eso es humo. El punto son los walkie-talkie y los vipers. Esas cosas que explotaron no estaban en manos de civiles, estaban en manos de los cabecillas, altos oficiales, funcionarios de Esbolá. Entonces, en este momento, Esbolá no cuenta con casi 2.000, 2.500 operativos. Y puros cargos hay importantes, porque estos objetos los tenían oficiales, gente que coordina, gente que coordina el partido, gente que coordina la milicia. Por lo demás, las bombas explotaron también en Siria. Altos mandos del ejército sirio también quedaron heridos, muertos. Y toda esta operación de inteligencia que sirve para invadir el sur del Libano Norte de Israel, sirve para la invasión de tierra. Porque tú no revientas, digamos, no vas a desperdiciar una operación que dura hace 10 años de inteligencia. O sea, refinada, inteligencia osaría decir, para después no actuar. No, por supuesto. La ONU, no sé, a mí Guterres me da un poco de pena cuando sale a hacer los discursos. El último que hizo era el plan, todos los países están haciendo lo que quieren, ya nadie nos hace caso, cerremos el boliche. Y a mí me encanta que Boric intervenga en la ONU, me encanta que Zelensky intervenga en la ONU. Tienen relevancia cero esos discursos, porque está teniendo relevancia cero la ONU. O sea, aquí está cada uno por... Ustedes dicen que este es Far West. Pero el presidente Boric dijo que le gustaría que fuera más adelante una presidenta mujer de la ONU. Un poco ahí vinculándolo a Michelle Bachelet, dígámoslo. Es que necesitamos que la ONU tenga poder ejecutivo. Y no tenemos poder ejecutivo en Naciones Unidas. ¿Qué difícil sería igual para Michelle Bachelet en ese cargo cambiar el discurso? Lo que pasa es que todos los países tendrían que renunciar a buenas partes de su soberanía. Y eso no va a ocurrir. No, no, no lo vamos a ver, por supuesto. Nadie renuncia a su soberanía, ¿no? No, no, no. No vamos a dejar que... Por eso están resignados al final. O sea, tú imagínate que la ONU fuera una cosa con poder ejecutivo y el secretario general fuera un boliviano. ¿No? Para Chile sería un problema. Para la soberanía chilena sería un problema. Lo digo. Sí, de frontón. La gente está opinando aquí, Adriano. Estas cosas no son de carácter político. Estas cosas actúan desde otro lado. A mí me gustaría, me encantaría yo... Mi sueño era trabajar en la ONU cuando es chico. Digamos, después uno crece, se empieza a dar cuenta que en realidad los estados son soberanos, no las organizaciones internacionales. Y quedamos siempre cojos ahí. Es terrible. Es que por eso ya hasta muy poco se habla de eso. Dice José Albi, que él siente que te equivocas, que cayeron muchos civiles. No, no, no. Sí, por supuesto. Los bombardeos, claro que sí. O sea, aquí estamos hablando de 500 muertos en los bombardeos. Y muchos civiles murieron y quedaron heridos por la explosión de los walkie-talkie y de los vipers, estos que explotaron, por supuesto. Por supuesto que si nadie aquí está diciendo que no se atacaron civiles en Líbano, por el amor de Dios. ¿Qué altos mandos los tenían? O sea, claro. El objetivo era ese. El Mossad, o sea, Israel negó responsabilidad. Este fue un ataque terrorístico mixto. Se llama ataque terrorístico mixto en el lenguaje técnico. Es un ataque terrorista de Israel. Israel hace ataques terroristas en países extranjeros. Lo que pasa es que la definición la siguiente. Se hace eso. El uso del terror como concepto. Obvio, sí, pero digamos que Esbolá no es la organización más Disney del mundo. No, 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 aquí nadie está diciendo... O sea, se ocupa esa herramienta en la mesa. Ahora, el problema de empezar a ocupar esa herramienta en la mesa es que después... Es ilegal. Y de partida se te pierde el control. No, por supuesto, pero es ilegal. O sea, a ver, el terrorismo es el actuar con armas y explosivos en contra de civiles para otros objetivos. El objetivo de Israel en este caso no era atacar a los civiles del Líbano. Era destrozar la cadena de mando de Esbolá previa a una invasión de tierra. ¿Ya? Que queden heridos ahí, para mí, o sea, es una obviedad que es un ataque terrorista contra civiles. ¿Ok? Pero no es lo mismo que bombardear un edificio o asesinar a 50.000 civiles. Venga, o sea, no estamos hablando de lo mismo. Ahora, el éxodo de esa pobre gente que se está escapando del sur del Líbano. Que es la gente del Líbano. Es increíble esta porquería. Y esperando esta quimera, este pegazo al lado que va a llegar con la tregua entre Israel y todo, no va a llegar. No. Ya dejamos de creernos el cuento. Yo me creí el cuento hasta que pude. A esta altura, nada dice que Netanyahu tenga algún interés en cesar el fuego, en no invadir Líbano, en no hacer que el conflicto deflagre completamente. Porque por lo demás lo van a acompañar los europeos. Están obligados a hacerlo. Algunos por sentido de culpabilidad por el holocausto. Uno puede pensar lo que quiera sobre eso y Estados Unidos los va a seguir sin duda. En esta guerra regional que va a haber, probablemente. Y que ya se debe estar preparando, como tú decías, Adriano, con harto tiempo de anticipación. Quizás, ¿cuántas cosas se están planificando en esto? No, 20 años. Estas son cosas que suceden planeadas a los 15 años. Tú fracasas en Líbano, en el 2006. Empiezas a preparar la operación, te demoras 15 años en no equivocarte de nuevo. Los ejércitos aprenden solo en terreno. Ejecutando, tú lo has dicho otras veces, sí. Eso es lo más terrible. Lo teórico lo decía Napoleón, ¿no? No hay ningún plan que aguante 5 minutos bajo el fuego. La guerra es así. 8.59. Sigan con Clave Morcelo 92.9. Adriano, gracias. Gracias, Adriano. Chau, chau. Micasino.com, la mejor revistas de Latinoamérica.